Bueno, este fin de semana empezamos aquí en Puebla. La siguiente semana no hay funciones, solamente vamos a tener ensayos. La próxima, que si no me equivoco es la del 20, nos vamos a ir a Pachuca y terminando vamos a ir a Veracruz. Y el 5 de marzo tenemos una función en la UTLA y esas son las cuatro funciones que vamos a dar de gira. Bueno, estamos aquí en el Zócalo, del centro de Puebla. Vamos a tener nuestra primera función de la segunda temporada, de una vez en esta isla, en el Teatro de la Ciudad. Es adaptarnos al nuevo espacio y hacer un nuevo diseño, adecuando el trazo escénico, el movimiento de escenografía, las coreografías, los trazos de los actores. Todo con las luces y con la música. Entonces necesitamos hacer trabajo extra. Pero muy bien, vamos a empezar ahorita en unos minutos. Menos a, cuando dice la cabeza se golpeó, todos a ellas. ¿A qué? Vean cómo lo abrazan. Y el te jala. Yo digo, vean cómo lo abrazan. Te agarro, te jala. Lo cubre y lo apapas y tú te vas. Te quitas y te vas. No, 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 yo te jalo. Ah, no, no. Bueno, esta vez es mucho más relajado. Tuvimos tres semanas de ensayo, tres días a la semana, de ocho y media a diez y media. Entonces todo es mucho más relajado porque ya está todo. Entonces nada más es como pulirlo y ver detalles para que no se les olviden las cosas. Entonces saco todo el aire y de ahí. Venga todos, afuera. A ver, no lo hagan así. Sáquenlo así. Todos. Y ahí. Otra vez. Otra vez. Pasas tres. No respiren. Se respiren. No voy a poder estar en todas las giras. Realmente me da un poco de tristeza no poder estar. Pero sé que lo dejo en unas buenas manos, que va a ser Sebastián. Y estoy muy feliz que puedan salir de Puebla y que otras personas conozcan este hermoso musical. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Hola amigos, estamos en el Instituto Cedrus de Pachuca, en su teatro, a punto de dar nuestra segunda función de la gira de teatro musical UDLAP, una vez en esta isla. Una obra abierta al público aquí de Pachuca, con un teatro hermoso, es un teatro realmente muy lindo, muy bien equipado, con su fosa, con su iluminación escénica, con su maquina de teatral. Entonces realmente va a ser una buena oportunidad para la obra acá. Su atención, por favor, su atención. Mortales, esta es la primera llamada, primera llamada para principiar. La Universidad de las Américas Puebla, Instituto Cedrus y Teatro Musical UDLAP, les dan la más cordial bienvenida a esta función del musical, una vez en esta isla. Les recordamos mantener sus celulares en vibrador. Eso, si no quieren recibir la furia de los dioses. Por su atención, muchas gracias. Esta es Segunda Llamada. Les recordamos que en casa de contingencia deben salir ordenadamente. Si este musical ocasiona alguna reacción amorosa, aprovechen que las luces están apagadas. Segunda Llamada. Azaca está aquí. Acue está acá. Eso es Azule. Ok, tú metes la de Azule. ¿Quién mete la de Azaca? ¿Quién mete la de Acue? Tú la metes y tú metes la mía. Ok. Pues vamos a divertirnos. Me dicen que está muy padre, muy divertido. Vamos a ver qué tal. No sé nada, pero siempre que vengo a eventos, al Teatro Cedrus, es de lo mejor. Ustedes olviden, bien grande. ¿Ok? Sí, sí. ¿Alguna duda? Sí. ¡Venga! No sé nada, no sé nada, no sé nada, no sé nada. ¡Venga! ¡Venga! Lo único que les voy a pedir es que por favor lo disfruten. Ya a la... O sea, a la... Ya, ya, disfrútenlo. Ya. ¿Ok? ¿Listos para disfrutarlo? ¡Sí! ¡Venga! ¡A tus lugares todos! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.